Es lindo partido, ¿no? Todavía no dio el equipo lo duro, pero bueno, uno se ilusiona con verte de movido. Buenas tardes, sí, la verdad que sí, que independiente de uno de los más grandes del país, uno de los cinco más grandes, es un lindo partido en lo anímico para volver de vuelta a la victoria, más allá de que habíamos levantado mucho el nivel, es lindo jugar estos partidos, bueno, para mí también es un partido aparte también, bueno, por mis inferiores, por mi lugar donde me tocó crecer, así que nada, trataremos de, si me toca la entrada, estar al 100, y si no, como siempre lo dicen. Brian, van ya más de 25 partidos, estás esperando tu partido, ¿no? Ese partido para poder ya demostrar tus condiciones, tus cualidades. Sí, sí, la verdad que sí, que ya van varias fechas, como te dije recién, siempre sumando, el granito de arena de cada uno es lo que nos hizo levantar, así que trataremos de estar al 100%, si desde el lugar que me tocó. ¿Cómo te está sintiendo con la dupla? ¿Qué eres inculca? Bien, 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 la verdad que sí, que laburan muy serio, trabajan muy bien, nos dicen que estemos muy predispuestos a la hora de no tener la pelota, y que después cuando tengamos la pelota, vayamos para adelante, que seamos un equipo corto, y bueno, por suerte lo hemos agarrado, estamos en sintonía, así que vamos, vamos a ir. Gracias. Un abrazo. Brian, ¿qué?